¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a jugar los nivelitos de la princesa Peach. Nivelitos, como si fuera Mario Maker. No, pues estábamos jugando Princess Peach Showtime y ayer logramos pasar este nivel de Kung Fu y este nivel del detective, que dicen que es un poco lento. Y la verdad, sí, sí hay que admitir que es un poco lento, pero ya lo pasamos. Y a mí sí me gustan, no sé si ustedes a mí sí me gustan. Ahora vamos a hacer este que, bueno, me equivoqué, ni siquiera vi de qué se iba a tratar, pero... Vamos a ver, dice el robo de la estatua. ¿Será que se va a tratar de...? Ay, no me acuerdo, ayer mismo dijimos que íbamos a jugar con la ninja y creo que era como la detective, la luchadora, algo así, no me acuerdo. Este, vamos a ver qué tal nos va ahora en este nuevo desafío, chicos. Ah, es como... ¡Ah, la Joker! Sí, es cierto. El Hamster Triste dice... ¡Buenas! ¿Cómo estás el Hamster Triste? ¡Saluditos! Bienvenidos todos, chicos, al nuevo canal de YouTube. Bueno, no es nuevo, ya tiene bastante tiempo. Pero al otro canal de YouTube y los que siguen en Twitch, pues aquí no pasó nada. Y en Facebook no pasó nada. Sí, una pantalla de Please Wait o algo así. A ver, entonces, ahorita somos Joker. Vamos nosotros a avanzar, a ver qué tan lejos llegamos, muchachitos. ¡Ah! Un segundito, lo siento, tengo que poner en Twitch que estamos jugando Princess Peach. ¡Ah, ya lo cambié! Creo que no puse de que estábamos jugando Mario Maker. Me equivoqué. En Facebook vamos a ponerle también que... Estamos jugando Princess Peach. A ver... Princess Peach. ¡Listo! Ahora sí vamos a jugar. ¿Ahora qué nos encontramos? ¡Alto! ¡Ladrones! ¡Híjole! Siempre pasa algo. Hasta corre como Joker un poquito, ¿eh? ¿Ah, qué dice? ¡El símbolo de nuestra ciudad! Esto sí es tal cual como Joker, chicos. Persona 5. ¡Pim, pim, pim! ¡Ya está muy lejos! ¡Guau! ¡Ven para acá! ¿No sé, se fue? Bueno, chicos, perdimos. ¡Ah, qué bueno que pasó otro avión! ¡Oh, guau! No sé quién se queja de Princess Peach. ¡Esto está genial! ¡Ah, miren! ¡El de atrás que está dorado! ¡El malo dorado de atrás! Parece el Mario de Mario All Stars. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡Quiero el corazón! ¡No! ¡No llegó! ¡Pobrecita! ¡Ay, cómo se subió! ¡Pobrecita, pobrecita, pobrecita. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese se parece al Super Mario All Stars! ¡Devuélvanla! ¡Descuiden! ¡Ya llegamos! Ok Necesito una llave Ok ¡Ah, ya la tenía! Ok Fíjense siempre a la izquierda Tengo el dirigible equivocado ¡Ah, miren! Estas cosas siempre están escondidas Ya las encontramos Aquí Tengo Es un pequeño acertijo Esto me recuerda al Mario contra Donkey Kong Los acertijos ¿Sí o no, chicos? ¡Saludos desde mi casa! Dice Mr. Yochi ¿Tan rápido estás transmitiendo en este canal? Así es, chicos Más rápido que una lechuga ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ah, bien ¡Uy! Casi me da, ¿vieron? Oigan, ¿se reactivó? Ah, sí se reactivó Tengo que apurarme Tengo que apurarme ¿Y ahora aquí? Ay, no agarré ese cacho Es mejor regresar ¡No puedo regresar! ¡Ay, rayos! Ya me quedé sin ese cacho Tienen justo lo que me faltaba ¡Ay, no! ¡Sí tiene varias cosas este! ¡Ay! A ver, ¿ya puedo regresar? Ah, bien Bien, 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 bien ¡Ah, sí pude! Bien Pensé que ya no lo iba a lograr No, no, no Este me va a desvivir ¡No! ¡Ah! Ah, por un pelo Te salvaste Pues miren Ya no me logré salvar Chihuahua Dice el Master Pro ¿De qué trata el juego De Princesa Peach? Este ¿Cómo lo resumirían Ustedes, chicos? Básicamente se trata de que la Princesa Peach Fue a una obra de teatro Y de repente llegó una villana Que se llama algo de Grape Algo de uva Y entonces como que De cierta forma secuestró Las obras Y lo que está haciendo la princesa Es este Como recuperar cada una de las obras Tomando estos papeles Es de Kung Fu Es de Sirenita Es de Ninja De Super Heroína Como que hace muchas cosas A mí me está gustando mucho De verdad Mucho, mucho, mucho Como que de cierta forma dije Estaría bien jugar juegos Que les podrían gustar a niñas Pero Pero por eso intenté jugar el otro De la Princesa Peach El del 10 Pero resulta que Estaba un poco aburrido Por eso estoy contento de jugar este Porque este no está aburrido Este de verdad me está gustando jugarlo Mucho, 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 mucho Ah, ya se abrió Dice Para la pantalla de espera Se me ocurre que alguien Dibuje algo como un hole Atorado en cables Como si estuviera tratando De arreglar algo Ah, estaría padre Aunque estaría difícil De animar, la verdad Pero sí Se escucha muy genial esa idea Muy, muy genial, la verdad Sí, una pantalla de Espere, por favor Sí, estaría genial A ver si se me ocurre algo ¿De aquí qué? ¿No hay nada? ¿O es de subir? Ah, entiendo, entiendo Ok ¿Ya? Facilito Nice Impresionante Gamer Dice Ah, tú puedes Dice el hamster Muchas gracias Me encanta mucho Como la gente en YouTube Apoya No sé si a Z Yo creo que sí Super si lo han de apoyar A Mark Gamer Como que siempre dicen Vamos, vamos Que tú puedes Eso me encanta Qué buena onda Aunque también luego ya La comunidad Dependiendo del juego Yo creo Este, como que se pone Un poco tóxica Y yo creo que también Ha de haber gente Que le dicen Ah, ya perdiste Eres un tonto O sea, no en Mario Maker Sino en otros juegos Como Fortnite O así Yo imagino No lo sé Me estoy inventando Cosas, chicos Oh, oh, oh Aquí era rápido Para Agarrarla de acá Bien, lo logramos No sé si eran necesarias Las monedas de atrás Pero ya no las agarré Ya ni modo Bien, bien, bien Creo que no vamos tan mal Ahora es para acá Chicos, ¿a poco no está genial eso? Chicos, eso Eso a poco no está genial Es todo lo que tengo que hacer Ah, ya vi, ya vi Ah, ok No había visto la llave Vamos primero a la izquierda Siempre a la izquierda Es donde casi nunca es Entonces Por eso Siempre me gusta ir a la izquierda Más que ¡Ayúdenme! Ok Hay que sacar la estatua dorada De aquí De acuerdo Pues mira Yo voy a apretarle acá Bien, ya lo hackeamos Ah, primero tengo que abrir esto A ver Ah, chiste, chiste Ah, ok Es como un pequeño acertijo, ¿no? Oh, bobo, bobo, bobo Oh, rayos Ya, ya entendí Para que suba Genial, sí Y ahora ya que se abrió Ya podemos abrir esto Ah, rayos Bien, 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 bien Lo lograste Bien Misión fallida Iniciando secuencia De autodestrucción Oh, 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 oh Corre, corre Oh, qué va a hacer ¿Qué va a hacer ahora Que van todas las áreas Bloque, hadas ¿Qué forma de saltar aquí? Corre, 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 corre Es un speedrun Ah, parece lo de Smash Run to the finish Bien Bien Qué fantástico, chicos Oh, sí Vieron que estaba en la luna volando Qué genial Piece of cake Thank you Piece of cake Piece of cake Piece of cake Es como una pieza de pastel Que eso se traduce como Ah, estuvo facilito Cuando alguien dice Uy, fue una pieza de pastel Uy, estuvo fácil Está bonito el juego Tiene animaciones Y jugabilidad buena Dice el Mate Pro Estuvo genial, ¿no? Minamoto Gracias por apoyar en Facebook Muchísimas gracias Gracias por ese like Ahora vamos a darle En el siguiente Oigan, este no estuvo tardado Al contrario Estuvo muy cortito Qué bueno Qué bueno Uf 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 Ay, ay Dice Usó autodestrucción Como un Geodude Shiny Antes de atraparlo Ay, no me digas eso Qué mal Ya tenías un Geodude Y era Shiny Ya lo ibas a atrapar Y se autodestruyó Qué feo Qué feo Imagínense que eso pasara Con un Mewtwo O con un Mew No, no lo creo Parece que un nuevo vestido especial En la tienda Deberíamos ir a mirar Peach Oigan, ya ¿Dónde estaban los vestidos? Ah, mira Aquí está el camerino Vamos a cambiarles de atuendo ¿Vale? Porque tenemos cosas nuevas Y ni siquiera hemos hecho nada A ver Vamos a ponerle Ese de vaquita Ah, me gusta ese de las fresas Uy, mira el de Naruto Plakatsuki Me gusta este de las flores Lo lamento Se lo vamos a poner Y ahora acá A esta chica No sé ustedes, chicos De verde está muy bien Pero me agrada más así No sé por qué Me agrada más así Mucho más Muy bien, muy bien ¿Y ya es todo? Ok Perfecto No hay tanta colección ¿Qué es esto de colección? Ni siquiera habíamos visto esto Vestuario Oh, miren la ninja, chicos No, es que se ve espectacular Bien genial Pitch vaquera Nice No entiendo los cuernos, la verdad Siento que no van Pero está padre Está padre Detective Nice Miren, al parecer ya tenemos casi todos Nada más nos falta uno, ¿no? La patinadora Este es el que De los que más me han gustado Parece de Frozen Y aparte me recuerda a Mario Galaxy Cómo se maneja Mario cuando patina Pitch furtiva Esta está padre también La Pitch Joker, ¿no? Se ve genial La cocinera Me gusta cómo da los Cómo parece que está bailando Chistoso, chistoso ¿Este cuál es? Ah, la super heroína Ah, este está padre, chicos Parece de Tron Parece de Tron Ay, para mí el favorito es el del ninja, ¿eh? Hasta el cabello Se le ve bien genial Nice También tenemos el de Sirenita Se ve genial Y el de Kung Fu Están muy padres Muy bien Pues vamos a continuar con el jueguito Aquí tenemos ahora Esta parte de la ninja Que les digo que es mi favorito La super heroína me recuerda a Evangelio Ah, la de Evangelion, la serie A mí me recuerda a Tron Uy, 10 de 10 La de Naruto Dice Hamster ¿Verdad que está padre? Kage Bushi no Jutsu Impresionante, Gamer Dice, wow Es que los diseños están padres Los niveles están entretenidos Hay mucha acción No es acción difícil Está muy bien para que sea tu primer juego, ¿no? Muy bien, Naruto Vamos ¿Viniste a ayudarnos? Claro que sí Vamos por Konoha Mira eso Esos vigilantes van a ser un problema Además colocaron un mecanismo muy extraño en el castillo Hay que destruirlo cuanto antes Ay, creo que sí me vieron Ah, se me olvidaba esto Ay, no me vio No me ven Son muy tontos al parecer ¿Aquí cómo era? No, 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 no Esto es tal cual como Ninja Gaiden, chicos Uy, la desvivimos Ahí está, ya se desvivió ¿Ustedes qué? Espero con paciencia Oh, nice Estas son cosas extras, chicos Ay, no Pensé que iba a ser un nivelito extra Bueno, como sea Ah, también hay una pista que parece De Mario Kart Que parece esto, ¿no? Ah, no Miren, aquí abajo hay algo Ahora sí hay una lucecita para algo extra Bien, me gustan estos de las lucecitas Como que si lo encuentras Bien Si no Te dan ganas de regresar a buscarlo Repito Esto se parece mucho a Ninja Gaiden De verdad El que vayas en la pared y todo eso Obviamente esto para Modo family friendly, ¿no? Adiós Para acá Vamos Tienen buen oído Aprovechalo ¿Qué? ¿Cómo camina? Se ve chistosa A ver Bueno, no Ah, entiendo ¿Qué es esto? ¿Por qué está esa luz allá abajo? No, ching Me encontró Entiendo, entiendo ¿Eso me quitó un corazón? No Ok Ah, sí me ve No sé si era lo que tenía que hacer Pero ya lo hice Aquí arriba hay una luz ¿Ven? Ajá Ahí hay algo que yo puedo hacer Ah, es aquí Ok ¿Cómo sabías que las pasas son uvas secas? Sí, sí sabía También hay muchos chiles También hay muchos chiles Que si están frescos se ven verdes Pero ya cuando están más viejitos Digamos, se ponen cafés Y hasta reciben otro nombre Siento que está padre, ¿no? Eso Parece Power Ranger Es el de super heroína Sí, ¿verdad? Un poquito Pero yo siento que aquí hay algo Algo oculto No hay nada ¿En serio? Es que allá hay una luz Bueno, ya Vamos por arriba No, 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 no Chilin ahora sí me vio Ay La sorpresa, chicos De ninja Soy muy Poco Ay, no te pases Está padre Como hace lo de Como hace lo del tronco, ¿no? Como los ninjas, según Bien, 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 bien ¿Se puede meter acá? Ah, perfecto Genial Continuamos con el nivel Esas paredes de allí son giratorias Úsalas Es algo similar en el de Yoshi El juego de Yoshi pasa algo similar ¿Puedo hacer algo acá? No Ah, no me puedo subir Bueno, ya, toma tú Me pones nervioso Creo que no es necesario Es más fácil para mí hacer esto El modo sanguinario Ah, no Sí las tengo que voltear Ah, esto es un acertijo Ya entendí, ya entendí Sí las tengo que voltear A ver, esta es la primera A ver, algo así Aquí es así No puedo pasar Ah, chis, 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 chis Ahora sí no entiendo Qué tengo que hacer Ah, ya sé Ah, ya sé Ya entendí Estaba fácil No tenía que hacer nada Típicamente gana solamente por saltar Nada más era esto Ah, yo pensé que era algo mucho más complicado Oí algo, dice Uy, no has visto nada Ay, chis Sí me vio Sí me vio Entonces, miren Aquí a lo mejor me puedo pegar Bien, lo sabía Bien, oye Esta picha es letal A ver aquí Esto no tiene sentido Nada más Ah, ya Los gire Yo a ellos No entiendo ¿Se gira todo el escenario o qué? No entendí para nada Pero yo avanzo Es lo único que me importa Yo avanzo ¿Sí o no, chicos? Paul, ya me tengo que ir Bye, dice Gordy Gracias por pasarte, Gordy Gracias por ese apoyo Ya casi llegamos, dice Oh, 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 oh Ay, nos descubrieron Vamos, vamos No creo que pueda alcanzarte Confío en que podrás detenerlo Ok, viene lo de velocidad No Ahora sí, sin perder, miren Recuperé Ay Ay, era por abajo Wow Un charter ni que nada, chicos Oigan, estuvo bien padre Wow Aquí Ah, no Aquí, aquí El mecanismo está allá arriba Toma, te confío Este pergamino secreto Úsalo para destruir el mecanismo Dice David La caída estuvo gracioso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! Tengo que ir destruyendo el mecanismo Todo lo que se ha demorado, yo creo Ahí está ¡Wow! ¡Qué genial! Aquí con fuerza ¡Wow! ¡Qué genial, chicos! ¡En serio! ¡Está Padre, eh! Un poco corto Me hubiera gustado Me hubiera gustado que hubiera habido Más acción Más pelea Fue puro como de correr Y pegarle a los enemigos Pero ya Habilidad Ninja Naruto Al Cien mil millones de porcientos ¡Sí! ¡Wow! Muy bien, eh Épico Good Dice Impresionante Gamer Se cayó en el primer hueco Como en Mario Maker Referencia Es igual Igual que en la televisión, chicos Miren, ya de cierta forma Liberamos todo este Lugar, nivel Del teatro Como que ya tenemos Lo del Ninja Ahora sí Ya nos toca Con El jefe Y con esto Terminaríamos el video Dice Esto da mucho miedo Entonces no es un nuevo Para No es nuevo Para ustedes Pues no Llevamos años peleando Contra jefes Y personas malas Dice Veamos que el poder Del esprendedor Abra la puerta Dice AyudaStream Pregunta 7 Dividido entre 2 ¿Cuánto es? Ah, no sé, chicos Yo soy muy malo Para las matemáticas Me podrías dar Alguna de tus esplendoritas ¿Cuántas esplendoritas Le das? ¿25? Ah, son muchas Me cuesta mucho trabajo Conseguirlas Pero de acuerdo Te las doy De todas formas Peach es rica Bien, chicos Nueva pelea A ver qué tal A ver qué tal nos va Las pasadas No han estado Difícil De hecho En particular La última Estuvo regalada Pero las anteriores Estaban más difíciles Peach, peach, peach Y otra vez peach Ah, luce ¿Cómo se atreven A entrometerse En mis gloriosas obras? Evidentemente Les he subestimado Ahora empiezo A verlas como rivales Por más ridículo Que eso suene Lo siento por ustedes Pero me temo Que ya tengo Todo listo Para mi número final Y esta será Una obra dramática Prepárense Para recitar Sus últimas líneas Querido león ¿Qué tal si juegas Un ratito Con estas dos? Foco león Ok De obra de teatro Ah Yo pensé Que ya iba a ser La pelea contra ella ¿Y ahora qué tengo Que hacer aquí? Oh Esto se convirtió En Smash Tan sutilmente Que ni me di cuenta Yo creo que tengo Que agarrar Esas cosas ¿Verdad? Si, le tengo Que pegar No, no le puedo pegar Es como un golf No entiendo bien Pero es como un golf Como un golfito Que tienes que buscar Este Las aristas Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ah, bueno Está un poco fácil Me cuesta trabajo Averiguar qué hacer Pero creo que está Un poco fácil Nada más es cosa De devolverle los ataques Ahí vamos Ahí vamos Ah Para arriba Para arriba No, ya lo arruiné Ah, es que cambia El escenario Y lo hace más difícil Según Oh, wow, wow Híjole Por andar diciendo Que estaba fácil Ah, no le puedo pegar Cuando lo lanza así No Bien, bien, bien Bien, bien Cuando lo lanza De rayo completo No le puedo pegar Esto parece Una pelea Pokémon Como dice Adrien Entrenadora Grave Quiere luchar Entrenadora Grave Manda Arlux Ray Ahora que lo pienso Es tal cual Una batalla Pokémon Nada más Más que contra personas Oh, 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 oh ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, chis, chis No supe cómo pegarle ¿Se va a duplicar una vez más? A ver, entonces El bueno es este El que tiene la cosa ahí Este No te pases Wow Ese ataque estuvo muy loco Oh, ya se enojó Si así fueran las batallas Pokémon Oh, la, la Tenemos que pegarle Al que tiene la cosa Morada brillando Oh, no te pases Ahí no entendí Cómo pegarle Chicos, wow Mucho caos No, chin Ah, lo arruiné Le pude haber pegado Otra vez Chihuahua Está muy loco Este ataque Ay No te pases Casi me da Ay, no No lo agarré Chihuahua Está difícil Porque no sé Cómo van a venir Las bolas ¿Quién es? Ah, es este Es este Ay, casi me da Un zarpazo Es que saben Que ahorita Peach también No tiene ningún poder Ay, ya Déjate De hoy Bien, al fin Ah, ya era lo último ¿Verdad? Dime que sí Genial Si se pudo Al fin Dice el mate Pro Se puso difícil De la nada También el hamster Triste De pelea Pokémon Impresionante Gamer Vamos Tú puedes Haul Gracias El hamster Dice Tú puedes Gracias Chicos Nice Yuhu Gran parte del teatro Recuperó su brillo Y todo gracias a ti Peach Deberíamos hacer Una obra sobre ti Tu esplendor Brilla como ninguno Así se ve más padre Así Pero antes Tenemos que Ocuparnos de Grape Nos falta un último piso Chicos Ya el último Quizás esté Allí Chicos Qué genial Juego Qué genial Juego Si ya veo a Peach Como una saga Si estaría padre Y con las cosas Que se inventan Son muy originales Me está encantando Vamos al piso De arriba A ver qué tal Nos va Ya estamos muy cerca De acabarlo Al parecer Es el último Game Complete Dice el hamster Tiger Light Suena como Tigre de Nombre de Pokémon Si es cierto Teatro Esplendor Piso 4 Miren Ya no hay más pisos Ya la escalera Ya no está Ya no sube más Esto es el máximo Uff Quedé exhausto Con tantas escaleras Bye Dímelo a mí Ja 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 A ver este Va a tocar Uy la patinadora También va a tocar Uy la sirenita Ya no creo que vuelva a tocar El del ninja Hubiera estado padre Que en el último piso Fueran otra vez Todos ¿No? Como tipo Megaman Está el de Kung Fu Y por último Eh No sé si esta es la La lucha La super heroína ¿Verdad? Creo que sí Bueno pues ya se viene Lo último Ojalá estuviera abierta La puerta principal Si Encerraron todo el teatro Chicos Y pues ahorita Estamos intentando salir Me recuerda mucho A Luigi's Mansion 3 Pero bueno Ya después lo jugaremos Por el momento Lo vamos a dejar hasta aquí Chicos Muchísimas gracias Por haber visto Este nuevo episodio De Princess Peach Espero que se hayan divertido Nos vemos en la siguiente Recuerden Comentar Dejar su like Y ver los videitos Muchísimas gracias Nos vemos en la siguiente Bye 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 Chau